Hola, ¿qué tal? Esto es JB Tecno y bueno, hoy vamos a mirar cómo manejar bien con un pendrive entre Mac y Windows, porque suelen haber problemas. Primero, los pendrives de fábrica vienen formateados en FAT32. Esto significa que tanto Mac como Windows lo van a poder leer y escribir sin ningún tipo de problema de manera negativa, pero el límite que tengo es que los archivos no pueden pesar más de 2 GB. Si un archivo tiene más de 2 GB, el sistema operativo les va a decir como que el pendrive está lleno, cosa que es mentira. Si tienen un pendrive de más de 2 GB y lo tienen libre a los 2 GB, les va a decir que está lleno, aunque es mentira. Simplemente es por el sistema de archivos con el que está formateado el pendrive. Entonces la solución es, bueno, en Windows, formatearlo, si me voy acá a borrar, acá puedo elegir de formatearlo, si aprieto otra vez en borrar, y acá el formato que va a tener de archivos el pendrive. En Windows, si quiero que un archivo tenga más de 2 GB y poder meterlo en el pendrive, lo tengo que formatear en este sistema, NTFS. Si estoy en Mac, lo voy a formatear al pendrive en este sistema. El tema es que si lo formateo en este sistema, el de Mac, en Windows no voy a poder leer el pendrive. Voy a tener que instalar un programa adicional. Y si formateo en Windows en este sistema, en Mac, no voy a poder sobreescribir ese pendrive, no voy a poder meterle cosas, ni borrarle. Y también voy a tener que instalar un programa extra en la Mac. Yo lo que tengo es instalado en la Mac un programa para poder leer y escribir pendrives o rígidos que estén formateados en este sistema. Acá en preferencia del sistema es donde aparece el programita este. Hay varios programitas para poder hacer esto. Pero bueno, a mí el que más me gusta es este, el Parangorn NTFS. Si no, también tienen este, el MacFuse, que es también para lo mismo, para poder leerles este tipo de sistemas. Ahora, hasta ahí, todo bien. El tema que a mí me ha pasado es que por ahí por algún motivo yo he tenido que formatear el pendrive desde la Mac y lo he formateado, por ejemplo, en este sistema, NTFS, que al tener instalado el Parangorn me deja, me habilita en estas cosas, le voy a poner este, el de FAT32. Voy a borrar. Y ahí lo formateo, en FAT32. Entonces ahora, y bueno, acá me meto al pendrive y veo, me dice que tengo un GB disponible, que es la capacidad que tiene este pendrive. Le voy a copiar cualquier cosa, un archivito cualquiera, de hecho, le voy a generar, no sé, carpetas, no sé, cualquier cosa, en el pendrive para que tenga algo. Lo voy a expulsar y me voy a ir acá a Windows y acá lo voy a activar. Me meto al pendrive, desde Windows y me sale este cartel. Por más que yo lo haya formateado en FAT32, en el más común de todos, desde Mac, y le metí cosas adentro, cuando voy a Windows me dice que no tiene formato, si lo quiero formatear. Y supónganse que yo acá le copié cosas importantes, no las puedo ver. Si me voy a Mac y veo el pendrive, voy a poder ver las cosas, pero en Windows no. Así que ahí tengo un problema. De hecho, ya es como que, y hay veces que no me hace esto. Hay veces que cuando formateo de Mac y lo enchufo después en un Windows, en vez de salirme de este cartel, me puedo meter al pendrive, pero solamente puedo ver y acceder a 200 megas del pendrive. Nada más. Por más de que tenga 8 GB. Y en la Mac sí veo los 8 GB. Eso también es algo que me ha pasado. Entonces, cuando sucede eso, ese tipo de cosas, generalmente cuando formateo desde Mac, a mí nunca me ha pasado desde Windows, pero he escuchado gente que sí le ha pasado de formatear de Windows y que solamente acceden a 200 megas. Para poder desbloquear eso del pendrive y poder acceder a la totalidad de los gigas y poder verlo en los dos sistemas, lo que hice fue bajarme este programa, que está únicamente para Windows. HP, USB, Dix, Storage, Format Tool. Acá, en la descripción del video, dejo el link de donde yo lo bajé. Entonces, este es el programa. Acá está el link para bajarlo. Es gratuito. Y dice que es para el XP. La verdad, yo no me acuerdo si lo instalé, creo que sí que lo instalé en un Windows 7 y no he tenido problemas. Así que no pasa nada, pruébelo. Y bueno, la desgracia es que es solamente para Windows. Entonces, el usarlo es muy sencillo. Una vez que tengo puesto el pendrive acá en Windows, bueno, acá es muy sencillo. Acá me está identificando el pendrive, que es de un giga. El sistema de archivos. Entonces, acá lo pongo en FAT, FAN32 o NTFS. Así que tengo los principales. Yo le voy a poner en FAT32 porque este pendrive es de un giga, así que no tiene sentido ponerlo en NTFS. Acá le puedo poner el volumen, el nombre del pendrive y decirle que lo formatee de manera rápida o un formateo más extenso. Y listo. Start. Y empiezo a formatearlo. Y este sí que realmente va a tener bien todo el pendrive. Lo va a poder reconocer. Otra vez sí. Lo va a poder reconocer tranquilamente en Mac. Bueno, ahí el formateo terminó, diciéndome que fue exitoso. Y listo. Ya está. Close. Tengo el pendrive realmente formateado bien. Y los dos sistemas lo va a ver perfectamente al estar en FAT32. Si lo pongo en NTFS, no pasa nada. Si en Mac tengo instalado cualquiera de los dos programas que ya mencioné, lo voy a poder ver tranquilamente. Así que yo recomiendo realmente este programita, porque realmente me ha salvado a mí la vida. Es muy bueno y fue el único que me sirvió. Acá ya me está levantando el pendrive. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.